¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español. Apreciado. Por tanto, es apreciado por el mundo bajo el cielo. Capítulo 62 ¿Qué es el tesoro? Es el Tao. ¿Qué es el mundo bajo el cielo? El mundo es el holograma de usted. Por tanto, la última frase del capítulo 62, tesoro, se interpreta. El Tao es apreciado por el holograma de usted. Su holograma incluye su propio yo, otras personas, todos los seres materiales, e incluso los pensamientos y sentimientos. Aquí tenemos una preciosa llave, o Kanrei-su. Todo existe con el fin de apreciar, amar y aceptar el Tao a través de otros seres y no seres. Esto significa que ningunos elementos en el holograma interfieren entre sí. ¿Qué? Eso es. No hay causa y efecto en el interior del holograma por mucho que parezca lo contrario. La única causa y efecto tiene lugar entre usted y el Tao. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!